La relación que nos une a Show Marketing con IFEMA viene desde el año 2006 porque todos los años, alrededor del mes de diciembre, organizamos el torneo más importante, el circuito profesional de pádel, que es el máster de pádel. El espacio IFEMA es perfecto para nuestro concepto de torneo, de evento, porque realmente encuentras un espacio diáfano muy bien preparado tecnológicamente, con muchísimos metros. Nuestro evento es un evento que necesita pues casi de 8.000 metros cuadrados y que puedes diseñar el evento a tu medida y nuestro evento necesita diferentes zonas con servicios diferenciados y características diferenciadas y eso solamente, sinceramente, en Madrid lo hemos encontrado en IFEMA. La verdad es que ya son muchos años, existe una cierta confianza personal, pero es verdad que desde el primer evento notamos muchísimo calor alrededor, muchísimas personas que nos arropaban, profesionales que te dan una respuesta inmediata a cada una de tus necesidades y aparte siempre tratan de conocer tu evento y aportarte nuevas soluciones para que todo se desarrolle mejor. Recuerdo perfectamente que a la primera reunión que vinimos en el año 2006 entramos en una sala y había cerca de 16 personas. Vieron todos los responsables de seguridad, los electricistas, es decir, todos los servicios que necesitas en IFEMA. Es una anécdota, pero realmente demuestra la cantidad de profesionales que hay detrás de un evento como el nuestro.